...afrontamos esta etapa de verdad, de manera ilusionante, con ganas... ...y los retos son para mí más importantes trasladar... ...esa nueva financiación que necesitamos los ayuntamientos... ...venimos reivindicándola muchísimo tiempo... ...y la necesitamos, tenemos muchas competencias... ...la mayoría de ellas son impropias... ...pero nos dejan un poco abandonados de la mano de Dios... ...necesitamos esa financiación, ¿por qué?... ...porque somos la administración más cercana al ciudadano... ...a la que primero nos llaman a la puerta... ...y tenemos que, a esas demandas, tenemos que dar soluciones... ...por lo tanto ese es un reto para mí importantísimo... ...conseguir a través de la FAN... ...a través, llegar al Gobierno de la Nación... ...para que esa segunda financiación que tanto necesitamos... ...nos la den a los ayuntamientos... ...y otra, fijar la población al territorio... ...hay despoblación, la estamos sufriendo... ...y hay que darle eso que demandan, que es trabajo... ...otros, por ejemplo, la energía renovable... ...a la que hemos hecho alusión antes dentro de la Asamblea... ...y eso fijaría a la población al territorio... ...porque no tendrían que irse a ninguna parte... ...tendrían trabajo en el sitio de su residencia.